¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Al momento de que se presenta la lluvia, lo mejor que sabemos hacer es protegernos para no mojarnos a toda costa, ya sea con un paraguas o evitar los encharcamientos. Sin embargo, hay otras personas que aprovechan del agua pluvial para divertirse, como este hombre que tomó con humor los encharcamientos ocasionados por la lluvia en Arandas, en el estado de Jalisco, pues se puso a nadar en plena avenida a pesar de que algunos coches pasaran sobre el asfalto. En las imágenes que rápidamente se hicieron virales, se puede ver al sujeto vestido con camisa y sombrero, tirado sobre el agua, fingiendo que está nadando, quien al escuchar los gritos de ¡Sí, se puede! de los testigos, actúa como si estuviera en una competencia, mostrando sus mejores movimientos. De hecho, el hombre se voltea a contracorriente y finge nadar de espaldas. Después de unos segundos sobre el asfalto, el hombre finalmente se levantó para evitar ser atropellado por los automovilistas, que aún recorrían la vialidad. Sin duda, este hecho generó debate en redes sociales con quienes tomaron con humor lo sucedido, mientras otros calificaron el actuar del hombre como irresponsable, argumentando que pudo haber sido atropellado al jugar con el agua en una avenida concurrida. Aunque se desconoce la antigüedad de este video, se estima que este clip haya sido grabado durante las tormentas del pasado fin de semana, las cuales azotaron a Jalisco y otros estados del país. ¿Consideras divertido el actuar de este hombre al fingir nadar en una vía pública? Te leemos en los comentarios.